Si lo tuyo es la gastronomía, no puedes dejar de ver Planes Gourmet. Te contamos todas las novedades gastronómicas de nuestro país para que no te pierdas nada. Acércate a nuestra cocina y disfruta de nuestros planes. Hacemos un viaje gastronómico hacia las navidades más polares de Madrid en Árticos, donde vivirás tantas emociones que querrás hacer una pausa para recobrar energías. Embárcate en una aventura para el paladar en NUC. Viaja del Ártico a otros países del mundo con la mejor comida internacional. Descubre una recreación de un pequeño poblado del Ártico en Tatipuru. Y caliéntate en sus hogueras mientras saboreas la mejor barbacoa asada al fuego. Recorre esta feria navideña con diferentes actividades, disfrutando de tus platos favoritos. Prueba cócteles a temperatura polar en el Iclú Ice Bar o en Dulce Tourisita con la Candy Store y los diferentes puestos que encontrarás a lo largo de Árticos. Un perfecto Plan Gourmet para estas navidades. El jamón es uno de los platos de culto de nuestro país. Un icono gastronómico que ha traspasado los límites de la gastronomía para convertirse en un emblema cultural. Es indiscutible su importancia. Lo encontramos en una infinidad de platos perfectos para cualquier ocasión. Existen dos tipos de jamones que caracterizan a España. El jamón serrano y el jamón ibérico. Planes Gourmet te presenta las características que diferencian a estos dos elementos de la cocina gourmet. El jamón serrano proviene del cerdo blanco que se puede encontrar en otros países y el jamón ibérico, como sugiere su nombre, deriva de los cerdos de raza ibérica, autóctona de nuestro país y que no podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo. A diferencia del serrano, el cerdo ibérico come piensos ricos y recorre decenas de kilómetros en busca de las mejores bellotas. Uno de nuestros productos gastronómicos más internacionales. Un producto gourmet absolutamente excepcional. Por último, te contamos que alrededor del mundo del vino se pueden vivir grandes experiencias que incluyen arquitectura, cultura, gastronomía y, por supuesto, sabor. Esta modalidad viajera conocida como enoturismo es un recorrido por zonas de cultivo y producción de vino con visitas a los viñedos y bodegas y degustación de sus caldos. España ocupa una posición destacada en el ranking de los mejores destinos para amantes del enoturismo. Es el país con mayor superficie de viñedos del mundo, casi 950.000 hectáreas. Estos viñedos nos dejan 34 rutas del vino, que garantizan que en el recorrido el viajero se encontrará con tiendas especializadas, hoteles, restaurantes, espacios naturales, experiencias y, por supuesto, catas en bodegas. Además, España tiene 97 denominaciones de origen protegidas y 42 indicaciones geográficas protegidas de vinos. Son territorios de los que nadie discute su belleza y que son una valiosa fuente de riqueza. ¡Suscríbete al canal!